Como Rivkoll, pero tener una gran guardameta como Itzayana en el mano a mano, Guarneros Pita, se prepara, ¡Rivkoll! ¡Un gol! ...de eso sirva y aguas. Cuidado porque se puede venir el tercero, se perfila, ¡Rivkoll, Rivkoll, 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 ¡adentro! ¡Un gol! ¡Gol! ¡Mambroso! Eso no era de Sara, que bueno. Se está soltando el chabón de Sara. ¡Se valen del empate, remate! ¡Hay un contacto penal! ¡Gol! ...el que venga allá, que está allá. Saber quién canta, porque no sé si llegue yo. No sé si llegue yo. Es por partida doble. Ahora vamos con Juan Carlos, porque viene este servicio buscando a Muñoz. Buen recorrido. Sí generas más oportunidades a la ofensiva, pero no las metes y finalmente eso te termina perjudicando. Y cuidado que viene de Cax otra vez el disparo, que se barrazo y ha abierto del arco. ...experiencia más calidad Cruz Azul, pero así será hasta el final. ¡Cuidado que ya viene por allá en la jugada Rivko! ¡Ah, muy sola! ¡Saca el disparo! ¡Ay, qué cerca! ¡Ivo muy solo! No le da directo a la nariz, porque es cuando, por experiencia, lo puede decir, se fractura, pero duele de todas formas. ¡Atención Rivko buscando el disparo! ¡Sí tapó! ¡Insiste de allá! ¡Me echó servicio! ¡Rodríguez la deja correr! Eso ya no valió absolutamente nada, pero viene Necaxa. Otra vez tienen que abrir la pelota. Por el costado tienen a Sorcini. ¿Qué hacen en el recorte? Mejor le van a pegar de larga distancia. ¡Atención Rivko! ¡El balón que se... Autorización de despegue! ¡Viene directo! La pelota que estrellan en la barrera, aunque todavía en el rebote le favorece a Necaxa. ¡El disparo que se va abierto! Y será entonces... Creo que va por ahí en el lugar de pilas. Sí, puede ser, puede ser. Porque es la que van a ser alertada, ha estado de cuidado. Que viene Necaxa Puste. ¡Atención Rivko y que está buscando mandar justamente este servicio. Se está tratando de abrir el espacio. Complicaciones porque hay muchas queretadas. Y atajada de Vanessa Córdoba. La verdad es que ha estado bastante bien. ¿Quién mejor que Pelé, verdad? Vamos a ver aquí la pelota por el centro. No hay posición adelantada. Buscan descontar. ¡Rickford! Muy bien en dos tiempos. ¡Claudia Lozoya! Lavando el error. Enfrentando a Swift de poder a poder. Carrera parejera. Ya se metió a Rickford. Enfrente de la guardameta. ¡El disparo! ¡Y ya le vamos a cantar! Le pegó con zurda. Buscaba el poste derecho. ¡Y ya le vamos a cantar! 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 Y siguen hacia el frente. ¡Bien al espacio! A ver si no hay fuera de lugar. A ver si no hay fuera de lugar. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol!